PEGI 18 ¡No puede ser! ¡Lo teníamos! Bienvenidos muñacos a un nuevo capítulo de Sekiro Gabo Zai a Thousand Times En el episodio anterior, Sekiro se enfrentó a los monos del biombo Y superó las pruebas del salón ilusorio Fue así que pudo acceder a los aposentos de la niña celestial Quien le hizo entrega de la espada mortal Y espero que con ella prácticamente seamos invencibles ¿Listos para continuar? ¡Let's play! A estas alturas ya podemos hacer varias cosas Porque tenemos el arroz que tenemos que entregárselo a la anciana Tenemos unos reguiletes de colores Que recuerdo que un gordito que estaba sentado debajo de un árbol Hablaba de flores que giraban sin cesar de color blanco y rojo En fin, podemos hacer varias cosas Pero creo que lo más sensato será regresar con Kuro El amo de Sekiro para que sepa que ya tenemos la espada mortal E incluso pudiéramos ir hasta con Isshina Shina Para ver qué dicen Ay, ya tienes la espada mortal No sé, tal vez hasta nos den algo especial Pero antes de andar diciéndole a todo el mundo que ya la tenemos ¿Por qué no la probamos? No sé si de hecho es la que ya tiene ahorita ahí en la mano Espero que sí Porque, por ejemplo, estos individuos que son aparentemente inmortales Pues deberíamos de poderlos acribillar con esto, ¿no creen? Ah, y espérense Recuerden que tenemos una nueva técnica ninjutsu La del titiritero Que los hace zombies o una especie de marionetas a nuestra voluntad Vamos a ver cómo funciona Con este No lo hizo titiritero Ah, ahí está Ahora es nuestro titiritero Ah, no Lo mata Permanentemente Ok, ok O sea, sí mueren Ah, esto ya lo cambia todo Ok, bueno, ya Pudimos presenciar un poquito del poder Vámonos de aquí A un lugar importante Yo digo que a la habitación de Kuro Venga Muy bien Nuevamente aquí en el castillo de Ashina Ahí está la superpoderosa waifu Igual vamos a ver qué nos dice Por tener la espada mortal Y Kuro debe de estar ahí Fantástico A ver, vamos a ver si dice algo ella Al respecto Parece que no No tenemos ninguna semilla de calabaza Nos faltan dos Recuerden que tenemos Ocho No, mentira Hemos encontrado siete U ocho Ya no sé La cuestión es que son diez semillas En total En todo el juego Podemos darle una bebida Invitar Del alcohol De mono Alcohol de mono Ok Entregar el alcohol de mono No, ese mejor se lo damos al jefe ¿No? Ay, vamos a dárselo a ella También ahí para Ya saben Mejorar la relación Una probadita nada más Ay Una probada ya Casi se lo acaba Ah, caray ¿Escucharon? ¿Cómo vi? Y le sigue dando Como nosotros Como nosotros Como... ¿Cómo vi? La salvó. ¿Cómo ven la historia? Vamos a poner a hablar, a ver si nos dice algo diferente. Algo preocupante, más que estar resucitando cada vez que morimos. No creo que sea algo más raro que eso, pero bueno. De Wamata. Él nos pidió que lo ayudemos a destruir para siempre el acervo del dragón, para que ya nadie esté corrompiéndose en búsqueda de ese poder. Como por ejemplo los monjes, estos budistas que se volvieron malos. Para ello, él nos entregó como un texto que es como una pista que decía así. Encuentra el santuario más allá del palacio del manantial y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino. Para poder consumir esas lágrimas, pues tenemos que llegar primero al reino divino. Y la otra pista que nos dio fue sobre este incienso que le perteneció a otro descendiente celestial. Y que se supone que sus últimas palabras cuando murió fueron estas. Envuelto en el aroma del manantial, regresó al reino divino. Entonces la única pista que tenemos para llegar al reino divino es a través del aroma del manantial. Y las misiones que tenemos pendientes respecto a esto del aroma son dos. Uno que tiene que ver con la flor fragante, esa flor blanca que han estado mencionando varias personas. Y se supone que se encuentra donde las aguas rejuvenecedoras convergen. Esto es en el valle sumergido, al cual no hemos terminado de explorar totalmente. Fue donde nos encontramos con la serpiente gigante. Esto nos permitiría, si obtenemos todas las fragancias, acceder al reino sagrado. Y la otra cuestión fragante o de aroma es la piedra fragante. Que recuerden que en la mazmorra abandonada encontramos un texto de alguien que intentó arrojarse o algo así, algún lugar para poder acceder a una aldea sagrada que está debajo de Ashina. Entonces todo eso es en la mazmorra abandonada. Tenemos que encontrar un agujero sin fin para arrojarnos ahí y ver qué sucede. Así que eso es como lo que está pendiente de misiones. Y el de la espada mortal que ya lo completamos. Que era para poder matar a alguien que no muera de otra manera. Así que bueno, vamos a hablar con él. ¡Hoy! ¡Hoy! Corrompidos. Solo quedó ella. Claro, ahí está. Ahí está justamente el motivo. Porque es que se tiene que destruir este poder que en lugar de ser como una bendición se está convirtiendo en una maldición. Muy bien, entonces vamos a continuar con esa misma área en donde estábamos, el templo Sempo, para entregarle a la anciana el arroz para hablar con el gordito que hablaba de unas flores que giraban para darle los reguiletes que agarramos a ver si sucede algo. Y que él hablaba de una flor blanca a ver si él nos da una pista de esa esencia, ese aroma. Y finalmente había un papalote ahí, que había un enano que no lo podíamos controlar. Ahorita sí, lo convertimos en zombie. Ya me dijeron por ahí, muchas gracias por el comentario, de que lo hacemos zombie y hacemos que él detenga el papalote para poder cruzar hacia, no sé, a donde se supone que nos enfrentaríamos una vez más a la serpiente gigante. Así que va a estar interesante esto. Vamos a comenzar igual en el monte Congo, que ahí estaba el gordito. Manos a la obra. Aquí estamos. Aunque ya no fui con Isshina, Isshina, eh, para ver qué nos decía de que teníamos la espada. Ok, ¿y dónde estaba el gordito este? Estaba sentado en un arbolinski. Ahí está, mírelo. Pobrecito, está ahí solito el amigo. Ahorita le vamos a dar un reguilete y se va a poner bien contentote. Espero. ¿Cómo estás, amigo? Ok, eh, sí, ya ven cómo sí. Podemos entregarle el molinillo rojo y blanco, el que solo es blanco. Híjole, ¿cuál le daremos primero? Vamos a darle primero el rojo y blanco. ¿Qué es lo que está buscando? Me cae bien, eh. Y habla muy curioso. Vamos a entregarle el molinillo blanco y a ver qué. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Quiere reunirse con todos O sea, era el guardián De estos niños falsos Que crearon los monjes Para replicar el poder del acervo Del dragón ¡Wow! Pobrecito, por eso está todo triste Porque todos murieron Híjole, vamos a aceptar su oferta Somos un shinobi Al final de cuentas Lo va a matar Ay, maníacos Esto no está bonito ¿Qué? ¿Lo tengo que matar? ¿En serio? No lo quiero matar Ay, no quiero matarlo Adiós, amigo No lo puedo matar ¿Vieron? Tiene una protección ¡Wow! Este amigo es inmortal Necesita con la otra espada Pero No puedo ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Lo siento, amigo Parece que estás protegido Por los dioses Vamos a hacerlo del papalote Y subimos Para poder cruzar Al fin que por ahí está La viejita Que nos pedía el arroz Y así también ya vamos Digámoslo así Terminando todos los pendientes Que teníamos Nada más que no quiero interrupciones Debería de darle a ese Sí, vamos a darle a este primero Ok A él no lo quiero convertir En mi títere Pero a ese de ahí sí Ahorita le damos A ver si funciona la primera A ver si no cometo un fail Con cuidado Con cuidado Ahí está Papus Nuestro títere Vamos Te ordeno Que levantes eso Y lo mantengas levantado Hasta que podamos cruzar Hasta el otro lado Y encontrar Nuestro camino ¡Wow! Esto es como ser Jedi ¿Recuerdan? Abrirás la puerta Y dejarás Tu arma sobre el piso Gracias, amiguito Espero que dure el efecto Un buen rato Porque si no Esto no va a funcionar Ok, pues déjenme Llego hasta el otro lado ¿Saben qué vamos a probar? ¿Qué sucede si convertimos En títere A uno de estos? ¿Va a ir a atacar A los demás? ¿O Podemos tener varios Títeres? Sí, ya no me dejó Este ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! ¡Baniacos! ¡Me van a matar! Ya me mataron Con permiso, amigos ¡Ah, caray! ¿Y ese que es nuestro títere? ¿Qué anda haciendo? Anda pegándole al grillo, amigo Ponte las pilas Órale, también Ayúdanos tú Sí, podemos tener Varios títeres Oigan, al grandulón No podremos hacerlo De nuestro lado Miren, aquí está Este títere Ahí está el otro A ver si nos ayudan No le quiero pegar A este Ah, sí Le están pegando Al grande Le están pegando Al grande Pero me van a matar Por andar aquí Jugando con Con fuego Ah, caray Tranquilo 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 Oigan, ya se están poniendo Más difíciles Como pueden ver Eso ¡Dales títere! ¡Chin! Lo pude haber hecho títere A este Cuate ¡Olé, pinole! Vamos a hacer títere A este infeliz Se debería de poder No, no se puede Con los grandulones ¡Qué mal! Pero ya vimos Que Sí se puede Controlar a los pequeños Para que nos ayuden ¡Hombre! Eso está fenomenal ¿Y tú, amigo? A morir doble vez ¡Espada mortal! Te vas de este mundo Porque sí ¿Cómo de que no? Es que hay personas Que se aferran No, no, no Hay que ayudarles A liberarse Ok, ahí está la anciana Vamos a ver Qué onda Una fresca Y otra seca Ya nos había hablado Por eso Por eso Le estoy adelantando Ya Ok, vamos a darle El arroz Se está atascando con el arroz A ver si no se ahoga Con el hilo del títeretero ¿Qué es eso? Ok Mashi 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 Delicioso Como no Si ya nos dio Toda la respuesta Miren Ahí está nuestro papalote Esperándonos Para ser utilizado Venga Fantástico A ver, a ver, a ver A mover la colita ¡Listos, maníacos! ¿Y ahora qué? Semilla despertadora ¿A dónde vamos? Uy, ¿ya vieron ese bosque? Es un bosque Pero está enorme Vaya bosque Eh, pues vamos a continuar Descendiendo Como le hicimos Originalmente Cuando Ay, Dios Hacia allá tendremos que brincar No veo A ver si no es un fail aquí, eh Déjenme, tomo una grajea Así como para agarrar valor Y allá vamos Vale Agárrense ¡Uy, mamita! ¡Uy, mamita! ¡Uy! ¡Chin, mamá! ¡Era al revés! ¿Para dónde voy? ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver Ya no supe ni qué diablos pasó ahí Déjenme, tomo un calabaza Lo bueno es que no nos matan O sea, nada más nos dan Pues nos dañan Pero no, no veo bien Así como que un camino Eh, claro, eh Hay como para colgarse ¿Ya vieron? Allá Pues venga, vamos a ver Si esta vez nos sale Ah, ahí era Ahí era Ahí era Ahí era Va de nuevo La tercera es la vencida, maníacos La tercera Aquí, aquí era Miren Ahí Claro Ah, es que está Está truqueado aquí, eh Para que estén desmatando Como Como tonto Pues no veo nada Supongo que debemos llegar a lo más bajo O Cruzar Porque dijo la viejita que Teníamos que cruzar, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a cruzar para allá Híjole, esto Esto va a estar Interesante Esto va a estar Candente Vale uno Vale dos No hay dos Ay, mamita Ay, mamita Yo estoy apretando el botón A lo loco Por si algo sucede Tenemos magnetita Que es valiosísima Para poder Mejorar Las cosas Y pues hay que adentrarnos En esta cueva Y miren, vean eso Piel de víbora Piel de víbora Estamos en el valle sumergido Entonces Sí, porque es más allá del bosque Ok, interesante Ay, mamá Ah, ja, 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 ja Otro ídolo Del escultor Y este cuate Que es el que nos vendía cosas Anda por todos lados Son tumbas Son tumbas ¿Qué es el pueblo?" ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo que se muacen a la Ok, pues ya se acabó, digámoslo así, la misión secundaria de este personajillo que nos vendió el sombrero. Ok, vamos a conectar con este ídolo y sobre todo para saber en dónde estamos. Debe decir algo de tumba. Estamos todavía en la región del templo Sempo, en el monte Congo, y esta se llama Cueva del Valle Sumergido. Bien, podemos descansar para que se rellene la calabaza, nuestra resucitada extra. Ahí tenemos otra tumba, entonces son tumbas, son criptas. Ay mamá, no brinqué, casi la riego. Espera, Mibu de Espíritus. No sé si ahí nos haga daño, si bajamos, parece que no. Pasadizo del Valle Sumergido. ¡Guau! Vean, más tumbas. Acá no hay nada al final. No. Muy bien, qué lugar tan maravilloso. ¿Y aquí qué? Ah, caray. ¿Aquí que hay que dar un salto de fe? ¿Un salto de fe? No. Creo que sí. Pues allá va. ¿A dónde vamos? No encuentro qué otra cosa hacer aquí, además de apreciar, por supuesto, la vista que es majestuosa. Así que yo creo que vamos a tener que continuar por algún otro lugar del cual no habíamos podido. Creo que por ahí incluso tenemos ya una nueva llave que no hemos utilizado. Y no sé si recuerdan que en el Valle Sumergido habíamos dejado algo pendiente, si no mal recuerdo, en donde matamos al cien pies que no podíamos abrir la puerta. Por ahí me dejaron un comentario de que me fijara bien, que porque sí había todavía algo pendiente. Entonces, aquí dentro del Valle Sumergido, lo más lejos que llegamos fue el Fuerte del Cañón. Continuemos ahí. Además de que recuerden, aquí se supone que en el Valle Sumergido es en donde vamos a encontrar una de las esencias estas que hemos estado buscando. Porque la otra, que es la de la piedra, está en el lugar este oscuro, horrible, tenebroso, que es el... ¿Cómo se llama? ¡Ay, mamá! ¡Ahí no! Este, la mazmorra abandonada, la mazmorra abandonada. Ahí no quiero ir, porque tendríamos que enfrentarnos a los espectros estos. Oigan, este hoyo no es el hoyo que se menciona, de que no tiene fin. Pareciera que sí, me intriga este lugar. Pero ya averiguaremos qué es en su momento. Yo creo que ahorita lo que nos conviene es ya movernos. Y aquí, que fue donde nos enfrentamos al cien pies, me dijeron que me fijara bien aquí en el hoyo. Aunque creo que tenemos ya la llave de aquí. Llave del Santuario del Fuerte del Cañón utilizada. Así es. Nuevos sitios, amigos míos. Nuevos lugares. Pero antes, aguántenme. Me dijeron que revisáramos bien, que porque había algo importante. Pues bueno, aquí no, no se ve algo importante. Tal vez se referían aquí afuera. Pero no teníamos la llave. Aunque quisiéramos, imposible. Pasadizo del Valle Sumergido. Oigan, pues no estamos debajo de donde andábamos ahorita con la vista espectacular. Igual ahorita vamos a conectar con ese sitio, eh. Nada a la izquierda. Nada a la derecha. Ah, madre mía, ¿ya vieron qué está ahí? ¡Santas víboras! ¡Ay, mamita, no! ¡Híjole, ya vamos a comenzar con los fails! De que me tomo unas grajeas para el valor. No, no la muele. Se va a poner divertido entonces este capítulo. ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¡Me regreso! Ya nos reventó el puente. Ya nos reventó el maldito puente. No le puedo dar ahí en su carita de Kellogg's. ¡Ay, no! ¡No es cierto, amiga! ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte! Ni me conviene revivir aquí. Nos va a dar en la Mauser. ¿Podremos llegar allá? ¡Ingesu! ¡Vamos! ¡Vamos, lobo! ¡Mueve tu trasero! ¡Nádale! ¡Somos como una presa fácil aquí! ¡Ay, estamos tan cerca, tan cerca del enemigo que... ¡Uy! ¡Uy! Siento la vibra. Siento la vibra. ¡Ah! 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 ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Madre mía! Déjenme descanso para que nos reciclen los resucitadas. ¿Y dónde estamos? Cueva hendida. ¿Hendida o hundida? Hendida. Ok, whatever. Lo que quieran. ¡Ay, mamita! Ahí anda, ¿verdad? ¡Hola, hola! ¿Ya te fuiste? Te vamos a picar el otro ojo, vas a ver. Aunque no sé si es la misma. Yo supongo que sí es la misma. Quiero investigarle tantito aquí. Aunque creo que no es lo más sensato, ¿verdad? No, no es lo más sensato ni es lo que ustedes o yo haríamos en la vida real. Así que, pobre lobo, ¿para qué lo vamos a exponer? ¡Ay! Ahí miren a cuánto se ha echado. Ahí está un cadáver de... Bueno, un esqueleto. Más bien lo que quedó del cadáver. Allá podemos cruzar. ¡Qué maravilla! Antes de cruzar, sí me gustaría revisar bien. Pues no. ¡Uy, se escucha! ¡Se escucha la méndiga! Ahí había algo aquí. A ver. Ok. Tenemos adamantita. ¡Ay, mamá, no quiero salir ahí! ¡Nos va a estar fastidiando la... ...vivoresca! ¡Ay, mamá! ¡Venga! Silenciosos como ninjas. ¡Uf! ¡Uy! Ahí hay una muerte segura. Gracias. Paso. ¡Ay! Vamos, 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 vamos. Brínquele, muchacho. Con ganas. Como si hubieras desayunado. Se ve todo como venenoso ahí abajo, ¿eh? No sé si la víbora... ...va a estar abajo, arriba... ...a la izquierda, a la derecha. ¡Ah, por Dios! Vean esto. ¡Qué hermoso! Buda. Y yo creo que... ¡Ay! Un simio con... ...espada. ¡Qué clase de... ...aberración es esa! ¡Ah, caray! ¡Pero vean cuánto bajan los simios! No son cualquier simio, ¿eh? Estos amigos... ...son de armas tomar, literalmente. Ahora sí, para que vean. Estamos invadiendo, estamos profanando su... ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Más simios! Quiero llegar allá primero. A ver, aquí... Aquí no creo que nos hagan algo, ¿no? Tardo o temprano creo que vamos a llegar allá. Así que ahorita nos conviene... ...pues revisar un poquito aquí. ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Más de estas! ¡Qué increíble! ¡Ay, hijo de su mauser! Además lanzan cosas. Condenados simios. Están muy civilizados. Esta es como la guerra de los simios, ¿no? ¡Ay, no! Pacificador no. Significa que puede haber cosas feas. Espíritus malignos. ¡Ven aquí! Nos están dando más lata los simios... ...que los enemigos normales. Miren, podemos bajar por ahí. Es más, creo que hay que bajar por acá, ¿eh? ¡Adiós! ¡Vas a ser nuestro simio! ¡Ándele! El titiritero. Protégenos de tus hermanos simios. ¡Uy, nos agarramos uno sin espada. Hubiera agarrado uno con pistola o rifle o lo que sea, caray. Algo más interesante. A ver, para acá. Aquí ya habíamos estado. Podemos limpiar la zona. Déjenme, trato de sorprender a uno de estos. ¡Ah, caray, tranquilos! ¡Ayúdanos! Tú, tú del sombrerito. Ayúdanos. No se puede. No los podemos convertir. Parece que no. Condinados. O sea, macos estos. Ahorita le vamos a dar a este. Hijo de su mamá. Se me fue vivo. ¡Tome! Vamos a darle a este otro antes de que él nos den. ¡Ay, dispara! Les digo que... Madre mía con estos. ¡Órale! ¡Ya! ¡Ya, esténse quietos! Ya se pasaron de lanza, ¿eh? Están enojados porque matamos a los del biombo. ¡Ay, ay, ay! No me dejan explorar. Tranquilo. Espera, espera, espera. Estamos revisando. Me quiero subir aquí a la manita. Luego a la otra manita. Miren qué bonito. ¡Caray! ¡Qué lugares! Es un deleite esto, ¿eh? Para mí, por lo menos, que admiro muchísimo el budismo como religión. Y a Japón. Y toda su cultura. Entonces, este juego es para mí una pasada. Y bien, ya tenemos a un buen... ¡Ay, ay, ay! Dale a los otros. ¿A quién le está dando? ¡Ah, caray! ¡Ya vi! ¡Ayúdame con este! ¡Eso! ¡Eso! ¿Otro títeres? ¿No puedo? Quiero tener varios títeres. Creo que nos andan disparando. ¿Quién sabe quién es allá? Pero bueno, tenemos más magnetita. ¡Y hay un montón de simios! Toda la familia reunida en la madre. ¡No les dispares! ¡Los vas a alertar! Ya les está disparando este amigo. ¡Chin! Sale contraproducente. A ver. ¿Cómo les vamos a dar a tantos simios juntos? Este... No sé con qué darles. A ver... ¿Qué armas traemos? ¿Un hacha? No sé si sea buena idea. Híjole, me voy a tomar una grajea. Por aquello de las malditas dudas. Y allá va. Híjole. ¡Ándale, condenados! ¡Ándale! ¡Vamos a ser zombies! ¡Zombies aquí enfrente de ustedes! ¡No! ¡No! ¡Ay, creo que se van a enojar! ¡Se están poniendo agresivos! ¡Ándale! ¡Otro zombie! ¡Más zombies! ¡Todos van a ser de la familia zombiciesca! ¡Uyale! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Me están dando estos imbelices! ¡Ya me dieron! ¡Ok, por lo menos nos quitaron una vida. ¡Se lo merecían! ¡Se lo merecía el lobo por andar ahí acribillando a todos los... ¡Órale! ¡Tú también, condenado! ¡Hasta la vista! ¿Cuántos más faltan? ¡Órale! ¡Espera aquí! ¡No nos vayan a matar, eh! ¡Por favor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Alcohol de mono! ¡Alcohol creado por el rocío acumulado en un árbol hueco! ¡Bla, bla, bla! ¡Este ya lo teníamos! ¡Ahora vamos a dárselo para la próxima al escultor! ¡Oigan, se pusieron muy locos estos, eh! ¡Muy intensos! ¡Agente pacificador! ¡No, hombre! ¡Somos unos asesinos de simios, eh! ¡Ya ahora sí, oficialmente! ¡Si los otros no contaban, ya estos sí! ¡Híjole, hay tantos lugares que no sé ni para dónde! ¡Miren, hay ahí como un camino secreto! ¿Ya vieron? ¡No, es que hay tantos caminos, por el amor de Dios! ¡Guau, vean eso! ¡Majestuoso! ¡Eh, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé para dónde ir! ¡Ahí allá también hay una luz! ¡Que nos quiere guiar en nuestro camino! ¡Pero ¿saben qué? ¡Ese camino está como muy alejado! ¡Ahí hay otro ídolo del escultor! ¡Yo creo que no es por acá! ¡Probablemente tengamos que rodear! ¡Así que vamos a hacerlo! Y por cualquiera de esos puntos A ver, emblemas ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí hay un camino para bajar! O sea que sí puede ser en efecto El camino que nos lleve a ese ídolo del escultor que vimos Adiós, amigo Somos asesinos de simios Lo siento Nada personal Estabas en nuestro camino Y es muy mala idea ¡Uy! ¡No te caigas, Sekiro! Nada más no te vayas a caer, hermano Porque Él sí que se caiga ¡Adiós! Él sí que se puede caer ¿Por acá o por allá? De Dean Marine De Doping Güe Eso, ya tenemos un ayudante Muchas gracias Ve a darle a tus hermanitos ahora, por favor ¡Adiós! Yo le doy, no te preocupes Eres medio lento ¿Dónde quedó nuestro zombie? Allá está nuestro zombie Perfecto Vente, zombie Lo malo de poner los zombies Es que perdemos el El factor sorpresa O sea, el sigilo ¿No sabes qué? Lo siento, zombie Lo siento Mejor muere Lo siento, amiguito Ese sí sentí feo Porque era nuestro zombie ¡Ay! Pero es que no vaya a estar aquí la serpiente Y capaz de que va el simio Y la ataca O O una cosa así Híjole No sé ni dónde andamos Pero estamos en los territorios Hostiles Uy Es hacia acá Todo parece indicar O hay tantos caminos Que ya ni sé Ah, ya ni sé Pero hemos llegado A lo más profundo Dulce hongo Y sí, hay cadáveres de estos Que sacan las La serpiente Creo que es hacia atrás de nosotros Uy, veneno Gracias Paso Uf Ah, caray Estos simios son diferentes No, ya estoy aquí en el veneno Brincale, mijo Que nos envenenan ¡Ay, ay, ay! Simios con dos espadas ¿Cómo la ven? Ah, caray Simios con dos espadas Vale, 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 vale Esto se va a poner bueno Estos simios no son Cualquier cosa, eh Ok Ok, qué clase de Simios esto A ver Eh, tenemos esto Perfecto Vale, vale, vale Vale, condenado Simios Simios, no, no Nos va más Nos reventó Nos reventó No usé el poder rápido Qué torpe Qué torpe No, no, no Tranquilízate 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 Que no quiero volver a llegar aquí Este, estamos Venimos desde muy lejos, amigo Venimos desde tierras muy lejanas Eso Buenísima Pólvora amarilla Ya la habíamos obtenido Oigan Oigan Qué onda con estos simios O sea, estamos en un En el planeta de los simios Qué demonios Este era hasta como un miniboss ¿Están de acuerdo? A ver aquí Rápido, rápido, rápido Que no somos inmunes Para colmo Brinca Poco En este lugar como pantanoso Envenenado Wow Pues vinimos por un monedero pesado Vale la pena Sin duda Pero sobre todo para No quedarnos Ay mamá Quiero salir De lo pantanoso Ayúdame mami Qué piedra tan No puedo allá En serio No puedo llegar Parece que no Pues vámonos 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 Porque aquí es pantano Ahora sí Por el otro lado Uff Necesitamos llegar Ese ídolo Del escultor Cueste Es veneno También Sí Cueste lo que cueste ¿Qué es esto? ¡Ah caray! Un comerciante Madre mía ¿Quién le va a comprar En este sitio? Por Dios A ver amigo mío ¿Tienes dracogripe? Este amigo ya tiene tos Ya si le da la dracogripe No fue mi culpa Vamos a ver qué vende Dos gotas de la sangre del dragón Muy bueno Calabaza verde con musgo Ah esta es como la calabaza roja Que tenemos que nos curaba el fuego Pero esta cura el veneno Y reduce la acumulación Esta la necesitamos Listo Le he vendido ahí unas cosillas Ahora sí Nos alcanza Venga Chepa acá Gracias amigo mío Hasta la vista Pobre Está muriendo el tipo Vamos a equipar Esta calabacita Nueva Ya tenemos calabaza roja Calabaza verde De todos los colores Y sabores Vamos a equiparla Y pudiéramos Pues utilizarla Como de manera preventiva Para estas partes Híjole No sé si ir por el otro lado No ¿Saben qué? Primero acá No vaya cerca Ahí esté el ídolo Que vimos El ídolo del escultor Capaz que sí Uy no Aquí está más oscuro Y feo ¿Qué es este sitio? No Aquí se ve que solo va a haber Oscuridad y muerte Solo va a haber Sí miren Muertos Aquí tal vez es la zona En donde hay que aventarse Ay mamá No, no, no La muelen No, ¿saben qué? Patitas ¿Para qué las quiero? Ya después investigamos Si en efecto es eso Pero ahorita no podemos Morir Porque me van a regresar Todo maníaco Si no, no, no No quiero No quiero volver a repetir De verdad que no Eh, ok Pues sí Vámonos en tierra firme Tierra que no sea Venenosa Si son tan amables Y miren Ahí hay más cositas Eh, creo que son simios Sí son simios Híjole Es que estos simios Están bien peligrosos Y creo que hay ahí Un mini cien pies De esos ya saben Que nos Voy a tener que tomarme Un dulcecito Olvídelo Al diablo el dulce Prepárense Uy mamá Y es que disparan O sea No, otro mini jefe No te pases Calabaza Saben que maníacos Más vale decir Aquí quedó Digo aquí corrió Que aquí quedó Ya valí Ya valimos Aquí que hay Por lo menos Me llevo su tesoro Hijos de su mouset Magnetita No, 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 no Es que están muy pasados Tú que onda Tú ayúdanos Vamos No lo podemos hacer zombie ¿Para dónde iré? Oigan y si nos vamos Para otro lado Miren aquí hay algo Uy Cuidado nada más Con los balazos Y todo está tranquilo Cuidado con los balazos No, el musgo no Bueno sí No nos hace nada mal Ahorita Vale, 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 vale Con ese nos subimos tantito la vida Muy bien Muchas gracias ¿Qué será eso? Excremento del Hijo de todo Ay, el otro blanco Es el que se está pasando De listo Uy Se está pasando De listo Tenemos que darle al chiquitín No Me reventó Oigan ¿Y para dónde hay que ir? Porque Ok, ahorita puedo revivir Pero ¿a dónde nos vamos? Ahí arriba Miren Ay mamita Ay mamita A ver, solo quedan dos Yo creo que lo más sensato Es esconderme Y observar bien ahorita El entorno Ya que se calmen las aguas Olviden las aguas Ahí está ese Le podemos dar por la espalda Le podemos dar por la espalda Uy papito Te cargó Y es nuestro títere No hombre Este cuate Si Que Nos conviene Tenerlo de amigo Ay caray Vamos Dale a tu hermano ese Que se está pasando De listo Uy No, 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 no Adiós Si es que hay que saber Cuándo ir Cuándo no No hombre Con este guardaespaldas La cosa se va a poner buena Pues hemos llegado Al final del recorrido Y ahora que Ahora que Simio Indícanos por favor El Sin que agarre Fulminato de mercurio No sé que Para que sirva No sé para que sirva Pero ya agarramos todo Y aquí no queda nada más Ya se murió Se hizo el harakiri Dice no quiero seguirte sirviendo Eres un asesino De mi familia Ok Pues nada Déjenme Encuentro El verdadero camino Estoy de vuelta En esta parte Superior En donde Se alcanza a ver El ídolo Del escultor Al cual no hemos podido Acceder Pero Pues como que Yo no veo De verdad Como podamos Llegar a esa parte O sea con un Super 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 Salto De fe Ah ya me maté Ok 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 Les decía Que hay que tener cuidado Madre mía Que que fail Este Entonces no veo por acá Como Vamos entonces A buscar un camino alterno Como ese Miren Pero a ver si nos alcanza La vida Porque ya no tengo nada Con que curar A este pobre Sekiro Tenemos un dulce Ungo No miren por acá No Como llegar A esa parte Sin morir En el intento No lo sé Déjenme Investigo Ah tal vez Aquí miren Por la Como si fuera Una cornisa Espero Uff no te me vayas A caer Por favor Sekiro Porque ahora si Una caída Y se acabó La fiesta Si 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 Ah caray Ahí hay un simio Enorme Ya lo vieron A ver que es esto Es la misma La misma Hay que traerle arroz nuevamente para que ahora nos dé la pista así como nos dio la pista del cometa pero ahora de cómo llegar al nido en donde se encuentra la seca ya, tenemos que regresar con la niña celestial que nos diga qué onda y yo creo que ese es un jefe yo creo que ese es un boss o un mini boss por lo menos, pero bueno ya podemos descansar sí, no nos mataron en el intento, de verdad que fue milagroso, estamos en en el valle de Bodhisattva, Bodhisattva vaya lugar bonito pero tenemos que descansar ahí está y ahora sí pudiéramos ir con la niña celestial para traerle la rosa y que nos diga qué onda con las vísceras pero yo creo que para ya culminar con este capítulo que ya llevamos bastantito vamos a ver qué onda con ese simio porque aquí van a ver fails miren, nos podemos estar colgando por todos lados y no sé qué más uff aquí vamos amigos míos yo me voy a ir así miren, colgando como ah, simio guardián en la mouser este enorme el simio maníacos en la madre uy, está rompiendo mis arbolitos no, 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 no no, no la muelen el que está como simio somos nosotros uy que hubo le que hubo le que hubo le así está mucho mejor lo enfocamos y en una de esas le podemos caer espero a ver ahí ahí era no pude ah, caray este no, no, no con ese no con ese no saben qué este amigo con fuego recuerden que las bestias es con fuego shuriken no creo que funcione vámonos con perdón con el barreno con esto atrás bestia atrás revuélcate revuélcate uy mamá uy mamacita santa espérate 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 ay en la mauser nos reventó un cocolazo pero de los ay mamita ay mamita ay mamita ahí ahí podíamos colgarnos pero de él ólele en tus huérfanos ay no, no, no mira los huérfanos no, no, no amigo dejamos tus huérfanos en paz ay, ¿por qué no le hace nada ahí el está muy loco eh ahí papu no, ya se enojó ya se enojó claro obvio cómo no se va a enojar si ya matamos a toda su familia ole, pinole ah, caray, ah, caray tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo simio, simio del malo simio del malo vale, vale simio malo simio malo simio malo vamos a ver ahí está uy ya no tenemos emblemas espirituales ya no nos queda nada ya no nos queda absolutamente nada uy estuvo cerca ese nos envenena que es lo feo no, 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 no lo malo es que este cuate está bien ahí no, perdí la oportunidad eso me va a costar la bendita vida uy, buenísima en tu trasero simio se echó un gas se echó un gas y ya nos mató calabaza verde no inventense nos, casi nos matan un gas eso es trampa maníacos eso es trampa no, gases no gases no madre mía ya nos reventó así la podemos parar bueno por lo menos ya aprendimos algo nuevo gracias madre mía aprendimos algo nuevo no puede ser vale, vale, vale en sus partes nobles en sus partes nobles ah, que reventada me puso no, valió valió, valió, valió no puede ser ahí no, nos mató ya le faltaba poco no, es que esa no la leo no puede ser lo teníamos creo que ya lo matamos claro por copiado ya lo matamos sí, sí, sí claro, claro ya lo matamos toma eso papu y ah, caray le sacamos la espadita sí, mío guardián ok ejecución si no hubiera un jefe ah, ok, ok en modo difícil recuerden que estamos en el modo difícil porque tocamos la campana entonces no nos fue tan mal ay, madre ay, madre se levantó ¿qué es eso? qué clase de demonio no, no, no esto ya no está bonito yo me largo, eh yo me largo ya o sea, ya fue suficiente ay, mamita ay, mamita en serio lo tenemos que volver a matar no puedo como que huir de aquí mamita quiero regresar allá porque el simio viene simio malo ay, no sí, sigue ahí para allá no habrá algo no, para allá no yo quiero salir que me está siguiendo el decapitado no, no, no la vuelen ya me mató el decapitado la pregunta va a ser nos van a hacer que lo volvamos a derrotar uy, caray este cuate sí está mal ok, ok, ok vamos a hacerle frente uy, uy, uy no, cuál frente en vista de que ese desgraciado utiliza magia negra y cosas sucias nosotros también tendremos que recurrir a unas técnicas ancestrales modo pro no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, caray! ¡No se cura el veneno! Entonces, a ver, inventario. Debemos de tener aquí un antídoto. Antídoto. ¡Suscríbete al canal! ¡No, qué poca madre! ¡Ni modo! ¡Así es esto! ¡Así es esto de lavarrotes! ¡Ni hablar! ¡Me vas a pagar! ¡Vas a pagar caro! ¡Torpe, torpe, torpe, torpe! ¡Por confiado! ¡Ya muérete, quieres! ¡Eso! ¡Muere, infeliz! ¡Uf! Quedan seis calabazas. Ejecución, si no vi. Quedan seis calabazas, pero... No sé si con eso la vayamos a... A armar, la verdad. Y hablar. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Ay, mamita! Ahí me salvé. ¡Tu panza! ¡Uy! Sí, 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 sí. Huye, huye como cobarde. Huye como cobarde. No tengo grajeas, no. ¡Qué pena! No, 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 no. No estaba súper cerca. ¡Qué bruto! Pero bueno, ya vi. Hay que estar cerca de él. No, seca esa, no. Esa sí. Ok. Muy bonito, muy bonito. Tenemos que estar cerca de él. Ahí, en ese momento. Y aquí alejarnos. Ese es el patrón, maníacos. Nada más que hay que tener mucha paciencia. Así que voy a tener que hacer un corte en esta pelea o va a durar una eternidad para ustedes. Pero me voy a esperar a que se deslice con ese ataque para que después haga eso. No, perdón. Para que podamos golpearlo y después hace eso y huimos. Básicamente, yo creo que eso es lo que voy a estar haciendo. Vamos a dejar que se aviente como loco. Vamos a ver si lo hace ahorita. Nada más para comprobar la teoría. No, amigo, ese movimiento. No queremos que lo hagas. El otro, el otro, el otro, el otro. Ese es golpeamos y nos alejamos. ¿Ya vieron? Sí funciona. Entonces voy a repetir esto un montón de veces. No funciona bien. Funciona súper bien esta técnica, maníacos. Estamos a nada de conseguir. A nada de conseguir. Es más, me voy a acercar ya. No, 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 mejor, no, mejor, no, mejor, no. Qué loco estoy. Qué loco estoy. Pero voy a ver. Hay que hacerlo con paciencia. Y ya, maldito, no te levantes jamás. Ah, caray, qué tenía ahí adentro. Ejecución. Shinobi. El que persevera, alcanza. Vaya que esta técnica estuvo buena, ¿eh? Ay, Dios, escuchó algo bastante feo. Recuerdo del simio guardián. Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario. Y vaya que este sí era extraordinario. Eso de que decapitado siga peleando. Vaya que es persistente el amigo. Conecta con un ídolo para enfrentarnos a los recuerdos. El simio guardián cayó derrotado, aunque aún se le escucha rugir, como lo acabamos de ver. Se dice que un cuerpo apestado señala la inmortalidad. Y tenemos un dedo delgado. El dedo fino de una joven. Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. ¿Qué clase de herramienta con unos dedos de un cadáver? ¿Quién sabe? Encontrado en la panza del simio guardián, parcialmente digerido, hay una técnica Shinobi llamada silbato que enloquece a las bestias. Su anterior usuario claramente lo utilizaba para este fin, como indica el agujero que hay en él. Vamos a controlar, vamos a hacer domadores de bestias, maníacos. ¿Cómo la ven? Ok, pues en definitiva, yo ya tuve suficiente por el día de hoy de simios. Ya no quiero saber nada de simios, orangutanes, changos, como le quieran llamar. Así que hemos llegado al game over y vamos a continuar, por supuesto, en el siguiente video de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!